Entre todos, podemos entender las consecuencias del neoliberalismo, defender juntos los derechos adquiridos, luchar contra el apagón informativo de los grandes medios y buscar un país justo, inclusivo y soberano para nuestros hijos y generaciones siguientes. Entre todos, hagamos realidad líquida, el programa de Resistiendo con Aguante Almirante Brown, un grupo heterogéneo de trabajadores, amas de casa, jubilados, militantes y profesionales de distintas áreas que más allá de las redes sociales, interactúa cara a cara. Sumate, la realidad se te puede escurrir entre las manos o pensarla y hacer algo. Si todos hacemos algo por el otro, el país en el que vivimos será mucho mejor. Un hombre asegura que llevó en su camioneta a Santiago Maldonado en Entre Ríos. El falso video de Santiago Maldonado en Entre Ríos. Hay un barrio de Gualeguaychú en donde todos se parecen a Santiago. Buscan a Santiago Maldonado en Mendoza tras la declaración de un cura. La nueva hipótesis sobre la desaparición de Santiago Maldonado que Patricia Bullrich presentó en el Senado se trataría de una denuncia de un puestero que dice haber apuñalado a una persona desconocida. Chile colabora con la búsqueda de Santiago Maldonado. Encontró a un joven muy parecido en Osorno. Olivera se preguntó ¿Qué pasa si a Santiago Maldonado no lo mató la gendarmería sino un mapuche? Afirman que la supuesta aparición de un cuerpo en Chubut fue una falsa alarma. Analizan muestra de ADN para saber si Maldonado fue herido en una estancia de Benetton. Bien, así empezamos nuestro programa de hoy con las noticias falsas que intentan desviar la investigación y manipular la opinión pública sobre la desaparición forzada de Santiago Maldonado desaparecido por gendarmería el 1 de agosto del 2017. Tema que seguiremos desarrollando conjuntamente con la política actual y las elecciones. Ahora sí les digo buenas tardes a todos bienvenidos a Realidad Líquida y les comento, los acompañamos hoy Jacqueline, Carlos, Daniel, Mirna y quien les habla, Claudia. ¿Cómo andan gente? Muy bien. ¿Todo bien? Bien. Buenas tardes. Muy bien. Bueno, acá me están haciendo señas, sí. Los medios de contacto. Nuestras vías de comunicación para todo aquel que quiera opinar o consultarnos es al teléfono 4 2 9 9 5 6 9 4 a nuestro WhatsApp 11 6 6 58 1 6 3 9 nuestra página de Facebook Realidad Líquida o nuestro Twitter arroba Líquida Realidad. Bien, para arrancar yo diría de empezar como siempre con la editorial y después seguimos analizando estos temas. ¿Qué les parece? Muy bien. Vamos a la editorial. Perfecto. La realidad impone muchos temas. Trataremos de avanzar en dos o tres para nutrir el debate de la próxima hora. En la editorial anterior hablábamos de las dificultades que está mostrando el progresismo para mantener el nivel de adhesión con base en propuestas que sigan siendo atractivas al electorado en la medida que su realidad cambia y por consiguiente sus expectativas y sus exigencias. Esto ha sido marcado por Ignacio Ramonet desde algo más de un año, un año y medio en referencia al proceso que se está dando en toda América Latina. Pero esto no es nuevo. Ya don Arturo Jauretche lo decía en su célebre frase La clase media cuando está mal vota bien y cuando está bien vota mal. En referencia a que cuando un movimiento puede conseguir ampliar derechos o conseguir derechos nuevos y otorgar bienestar a la gente ese bienestar es capitalizado y pasa a ser patrimonio del pueblo, de la gente, en forma instantánea. Entonces los espacios políticos, los movimientos, los partidos tratan de generar algún tipo de lazo entre esos hechos, esos beneficios alcanzados y su espacio, como una forma de fidelización. A esto se le llama adoctrinamiento. Ahí entraba a jugar la doctrina. Ahora, en estos días, ¿se conoce qué es doctrina? En la sociedad de hoy, ¿hay espacio para el adoctrinamiento? ¿Las formas de doctrina y adoctrinamiento se mantienen o pasaron a formar parte del marketing? Para revalorizar la política como herramienta transformadora y depositar en ella buenas cuotas de crédito y, por consiguiente, de esfuerzo por parte de la gente en general es necesario que se dé un gran salto de calidad, un considerable salto de calidad saliendo de esa vieja política para buscar un nuevo concepto, una nueva forma de hacer política. Poder trabajar en este sentido implica entrar en un ámbito de transparencia que hasta el momento no estamos logrando. Pero definitivamente tampoco tiene que ver con la posverdad, la manipulación y el engaño que intenta llevarse puesto incluso al sistema democrático, burlándose de él. El segundo punto son los sindicatos. Sindicatos que estaban ausentes en el inicio de este proceso electoral, pero bueno, ahora de cara a octubre el sindicalismo queda aparentemente obligado a decidir. Parece estar frente a dos alternativas y ambas desembocan en encrucijadas fuertes. La primera alternativa es confrontar con el gobierno, volviendo el sindicalismo a su protagonismo histórico en defensa de los derechos de los trabajadores. Y confrontar con un gobierno que no está dispuesto a negociar nada, para quien el problema radica en los derechos mismos de los trabajadores. Derechos que vienen denostando en conceptos como la industria de los juicios, el problema del presentismo, la inasistencia, los feriados, la productividad y la fruticia del poste. El alto costo de la mano de obra argentina, a lo que podríamos agregar muchos etcéteras que ya nos hacen falta. Un gobierno que, ante la numerosa movilización del pasado martes, aunque con escaso discurso de su dirigencia, le alcanzó para que se enoje. Reaccionó como patrón de estancia y los mensajes y aprietes no se hicieron esperar. Fueron despedidos dos funcionarios pertenecientes al movimiento sindical, que evidentemente formaban parte de algún acuerdo tácito. El viceministro de Trabajo, Ezequiel Sabor, que en ningún momento vimos gestionar contra los despidos, los cierres y las pérdidas salariales. Y Luis Severino, superintendente de Servicios de Salud, el que administra la caja de las obras sociales, donde se maneja el dinero más grueso de la caja sindical. El gobierno reacciona jugando fuerte, porque además, por ejemplo, en Infobae, entre sus titulares se destacaba ayer Hugo Moyano en pie de guerra por Oca. El presidente decidió avanzar sobre la empresa de correo privado que maneja el camionero desde las sombras, el papel de debido y el nexo con independiente. Todo esto deja claro que los temas en discusión entre el gobierno y la cúpula sindical mollanista no tiene mucho que ver con la problemática de la gente, ni con el desempleo, ni con el salario, y mucho menos con los derechos de los trabajadores en general. La segunda alternativa que se le presenta a la cúpula sindical es acentuar su pasividad ante el ajuste de hoy y el ajuste que vendrá después de octubre, entrando en una indefendible connivencia con el gobierno. Situación que seguramente llevará a confrontar con otros sectores sindicales que ya vienen demostrando una posición diferente y, obviamente, con las bases en general, que son y seguirán siendo las víctimas del ajuste. La cúpula sejetista mollanista tendrá que definir en qué vereda se para y sin careta. El tercer tema, para ir cerrando la editorial, es la gran pregunta. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Criticar la responsabilidad de los medios de comunicación hegemónicos con sus propaladoras de informaciones falsas, sus cortinas de humo, son cómplices. Cómplices de desaparición forzada de personas. Una carátula que define como responsable central al Estado. Bien, a ver, yo rescataría de la editorial así como tres temas bien marcados, que serían la política hoy, la necesidad de reconversión, lo que incluye la posverdad, la manipulación y el engaño, cómo hacer buena política frente a todo esto. Los sindicatos sería el segundo tema en este contexto, en esta coyuntura. Y Santiago Maldonado. Son los tres temas que dispara la editorial, así que quien quiera empezar a charlar. Bueno, yo si quieren voy tirando un poco de leña al fuego. Dale. Para ponerle el mismo orden que diste vos, la política en primera instancia. La política, los políticos vienen hablando desde hace mucho tiempo de la necesidad de salir de la vieja política y de entrar en la nueva política. Ahora, son dos grandes títulos de los cuales la vieja política la podemos definir y la conocemos. La nueva política no es más que una declamación, no es más que un cliché tratando de decir nosotros somos lo nuevo, nosotros nos vamos a distinguir de alguna manera, pero en el fondo no se alcanzó a ver a nadie que realmente representara una forma de hacer política distinta. La vieja política está basada en las doctrinas partidarias, en los partidos históricos que a mí me suenan a mustios, a húmedos, a viejos, con estructuras de dirigentes atornillados a las sillas donde siempre son las mismas caras, donde las propuestas no varían, donde una ideología muy montada en historia antigua parece ser el libreto central y donde no hay ninguna posibilidad de desviar, porque si salís o propones algo un poquito distinto ya no perteneces a ese espacio. O sea, la capacidad de discusión que hay dentro de esta vieja política tiende a cero. Y por último diría yo que esas estructuras son generalmente muy cerradas, donde es muy difícil participar, es muy difícil entrar, y donde pertenecer parece ser el gran elemento que da, como la antigüedad, como la antigüedad en el Estado, donde si hace tantos años que estás, entonces tenés autoridad para. Pero en realidad, la autoridad, más allá de que la experiencia es válida y que estar y permanecer algo agrega, no es el centro de la cuestión. Vos decís política y yo tomo el concepto de política como bien común, que es lo que nos está faltando, o sea, algo que sea bueno para todos, y acá en este contexto en el cual estamos, esto es lo que está faltando. Por otro lado, este concepto que marcás vos claramente, el estar, el estar, no quiere decir el estar, el producir o el crear o el buscar nuevos objetivos hace a una buena política. Nosotros, más allá de la crítica que uno puede hacer, es muy difícil a veces ingresar en estos medios estructurados o armados para poder ingresar y hacer algo diferente. Yo, uno de mis docentes decía, si no te gusta, ponete a trabajar en política. Y nosotros venimos comprobando a lo largo del tiempo que los que laburamos se nos hace muy difícil hacer mínimamente algo, a lo cual denominamos militancia. Pero en realidad nos vamos dando cuenta que las grandes decisiones, por lo menos a nivel distrital, las toman otros. O sea, estamos por fuera, más allá de nuestras buenas intenciones. Es que para estar por dentro hay que estar de acuerdo con alguna de las estructuras existentes e ir a formar parte de sus columnas, digamos. Si uno primero es relleno de esas estructuras, después probablemente tenga espacio para poder opinar y poder aportar alguna idea que cambie un poquito en la realidad que estamos viviendo. De lo contrario, anda a la cola, según el partido que sea, golpea el bombo o aplaudí en el fondo, no sé. Pero tenés que empezar formando parte de los soldaditos, de los peones del ajedrez, digamos. Sí, yo de cualquier manera, mira vos, ¿no? Como estamos impregnados de la vieja política, porque vos estás hablando de estructuras ya viejas, de tocar el bombo, y justamente de esto estamos hablando, de cómo reconvertirse para poder hacer política nueva. Digamos, incluso lo hablábamos el otro día con respecto a la educación de los niños, con las nuevas herramientas, con las redes sociales, con una generación o con nuevas generaciones, donde claramente la vieja política no les interesa, no saben de qué se trata y no es su juego. Entonces, como aquellos que nos interesa hacer una militancia, participar, tener alguna incidencia en el otro, poder reconvertir esta forma de hacer política. Yo creo que la única forma de que esto realmente cambie, si es que se quiere cambiar, pasa por concebir el poder desde otro lugar. Si el poder se concibe desde una centralidad, donde el que tiene el poder es el que va a gozar de poder estar en los mejores cargos, y esa es la discusión, y no las ideas que pueden arrimar el bien común, como decía Mierda, entonces estamos equivocando la política desde los lugares donde se inicia la política, que son los partidos. Estamos en una estructura que es partidista, o sea, vos para participar en una elección y acceder al poder, para ejercer el gobierno y hacer una política, tu política, más allá de cualquier juicio de valor, tenés que estar dentro de un partido político. Entonces, el germen de la buena o de la mala política está en los partidos, y si no hay una concepción del poder con un poquito más de grandeza, donde se vayan buscando los mejores talentos, y se vayan poniendo las mejores ideas en el tapete, y no quién es el conocido, o quién es el que hace mucho tiempo que está, yo entiendo que la fidelidad es muy válida, y está demostrado en todas las traiciones que ocurrieron en el Congreso, pero no alcanza con tener un montón de personas fieles si no hay un caudal de ideas que pueda acompañar a un proyecto cierto. Y yo a eso le agregaría que, a ver, las personas fieles, la estructura, pero acá está faltando idea. No podemos pensar el siglo XXI con ideas del siglo XX. Yo creo que tenemos que pensar el siglo XXI con ideas del siglo XXI. Y para eso hay que darle paso a los más jóvenes, a los que todavía no están enviciados de la vieja política, y a otra gente que tiene buenas ideas, que por ahí no se afilia, no milita, pero que tiene ideas. Lo que pasa es que yo ahí, digo, parezco la mala de la película, como siempre, pero, a ver, a las nuevas generaciones, y uno lo ve, nos rodea a muchos de ellos, realmente como que no les interesa, no están involucrados. Y esto lo ligo a la forma de hacer política que tiene en este caso el gobierno, y hablando de partidos, el PRO, ellos no hacen política tradicional. Más allá de tener un partido, los globos amarillos, alguna cuestión identificatoria, ellos hacen política virtual, si quieren, por las redes, con manipulación, con lo que nosotros llamamos posverdad, con los medios a su favor. Digamos, no están haciendo justamente la política tradicional de salir a pintar paredes, de adoctrinar, si querés, desde el discurso, desde la historia, que era lo que uno venía acostumbrado. Entonces me resulta como muy difícil imaginar a estas nuevas generaciones que están cooptadas por todas estas formas nuevas de la política, involucrados o participando, o queriendo cambiar algo. Realmente lo veo difícil. Y si tomamos esas nuevas formas que tiene la gente que está en la vereda enfrente nuestra, las adecuamos a nuestra ideología, a nuestras ideas, a nuestro querer hacer, y largamos desde ahí. O sea, el hecho de que sean nuestros adversarios políticos, no quiere decir que sea todo mal lo que hacen. Hacen muchas cosas mal, pero las formas le están dando resultados. Entonces nosotros tendríamos que cambiar las formas. Digo, me parece. El problema, creo que la gran diferencia de nuestro planteo y esta gente es que justamente estamos en la vereda opuesta, totalmente. Desde un punto de vista de objetivos, a dónde queremos ir, a dónde quieren ir ellos, son dos lugares totalmente distintos, y de modelos para llegar a ese objetivo, porque el modelo es una forma de camino, digamos, para alcanzar el objetivo. Ahí hay una diferencia monumental. Dos cosas totalmente opuestas. Ellos utilizan las nuevas herramientas, pero las utilizan de una manera muy baja, las utilizan de una manera, en mi opinión, denostable. Si yo utilizo las redes sociales para hacer un discurso a medida, que después no voy a cumplir. Si yo vivo en la posverdad, si yo miento, eso no puede ser la nueva política, y si esa es la nueva política, bueno, lo lamento, hay que crear otra. Estamos en problemas, claramente. Perdón, yo dije, cambiar las formas, seguir con nuestros contenidos. Sí, señora, no era contra suya. Yo me pongo así como vehemente en contra de un modelo que tengo enfrente basado en la mentira, por sobre todas las cosas. El problema es que una amplia mayoría de nuestras sociales cree. Entonces nosotros podemos ofuscarnos, pero la realidad es que ese discurso mentiroso, manipulador, todo lo que ya sabemos, está teniendo efecto en gran parte de la sociedad, penetra. Bueno, pero a ver, yo creo que penetra, tiene patas cortas, creo que esto con el modelo económico en el sentido que va, si sigue en el mismo sentido, se estrella solo. Y esta gente que hoy está comprando esta idea, bueno, más tarde o más temprano se va a dar cuenta. El problema es que nos llevan puestos a todos. Ahora, el punto de cambio de esta cuestión es que tiene que ser atractivo el espacio de trabajo en política desde el lado del progresismo. No necesariamente tiene que ser, en la medida que sea aburrido, en la medida que no seduzca, en la medida que no interese a la juventud, como decía Claudia hace un ratito, si no interesa a la gente, y mucho menos a la juventud, es que el modelo no sirve. Vos fijate, creo que hay una medida que ha tomado el Frente Ciudadano, para esta elección en particular, donde ha renovado una cantidad de caras de los que van a los puestos electivos, y creo que eso está en el buen sentido. Y están eligiendo gente destacada en muchos aspectos de la tecnología, de la educación, de las ciencias. Bueno, esto es un valor positivo. Ahora, desde el punto de vista de los espacios de convocatoria, perdón, para trabajar los espacios de base, tendría que ocurrir algo similar. No que, porque Pedrito viene hace no sé cuántos años a golpear el bombo, entonces le doy lugar a Pedrito, y no a un tipo que de pronto tiene, además de muy buenas ideas, un know-how de conocimiento, con el que pueda respaldar y aportar un montón de proyectos, aunque sea un consejo deliberante, porque en el fondo, la gran política se empieza a hacer en los gobiernos locales. Y esto creo, esta parte de la película, creo que muy poca gente la está viendo, y me refiero a los políticos en general. Pero fíjate que en la campaña el método es el mismo de siempre, repartir papelitos con la cara del candidato y un par de eslóganes, y listo. Es que todavía no se ha inventado algo distinto. Todavía se sigue haciendo la vieja política. Hay una mezcla, hay una mezcla. Se declama sobre una nueva política que tiene que interesar, que tiene que convocar, que tiene que estar actualizada a estos tiempos, que tiene que ser seductora en medio de esta nuestra realidad líquida, que sabemos todo lo que implica, sabemos que es una realidad donde todo es muy rápido, donde los valores, si no conseguís resultados rápidamente, la cosa se esfuma, es muy difícil seducir sobre todo a la juventud, si no hay un propósito alcanzable y que sea visible el alcance de ese propósito. O sea, la exigencia es de una gran dinámica y de propuestas para todas las capas sociales. Porque también decíamos en la editorial que uno de los grandes problemas del progresismo en toda Latinoamérica es que no logra mantener propuestas en la medida de que hay una movilidad social. Solo tiene propuestas para la capa de abajo de la sociedad. Y con eso, una vez que le diste la mejora a la capa de abajo, te quedaste sin electorado. O sea, hay que ponerle un poco más de inteligencia a la cosa. Bueno, es lo que falta. La conclusión. La vehemencia a veces te lleva a caminos inesperados. Chicos, seguimos ahora en unos minutos, estamos sobre inmedia, vamos al corte y a nuestro tema musical, que si no me equivoco, Jackie, corregime, se llama El amo juega al esclavo. Bueno, estamos de vuelta, chicos. Nosotros seguimos charlando. Bueno, sigamos con el tema. Tomando lo de la editorial, tendríamos que estar entrando en el tema sindicatos, que tiene que ver con lo que veníamos hablando, ¿no? Complicado. Justamente, sindicatos en esta coyuntura y en esta no política. Bueno, a mí lo primero que me llama la atención, y me llama la atención dentro de este contexto de elecciones, digamos, es la ausencia de los sindicatos con su vocación partidaria, digamos. Realmente eso llama mucho la atención y cuando uno lee cuáles son los elementos que pone el gobierno sobre la mesa para presionar a los sindicatos, creo que la respuesta aparece muy rápidamente, ¿no? Porque no se discuten los temas que le interesan a la gente. Ahí se está hablando de puestos dentro del gobierno, se está hablando de la caja de las obras sociales, se está hablando del club independiente, se está hablando de intereses que pasan por otro lado, como por ejemplo la administración de OCA, que son intereses personales de la cúpula sejetista, no tienen nada que ver con los intereses de la gente, pero para presionar lo que se pone es eso sobre la mesa. Esto también forma parte de la vieja política. ¿Eso fue lo primero que había pasado en el 2015, lo de la caja social, que lo habían callado a Moyano cuando lo habían puesto? Cuando se nombró a este señor del apellido extraño, Cederino, Serviño o algo así se debe decir, Servino, cuando se nombró a este señor fue cuando para el moyanismo el PRO pasó a ser como un aliado, digamos. Y bueno, fueron ríos de tinta los que corrieron denunciando esta situación. Y ahora, ante la primera movilización, aún con un discurso muy livianito, porque en realidad el sindicalismo tradicional nuestro en una situación como esta se hubiese parado de una manera mucho más firme, aún con ese discurso lavado le alcanzó al gobierno para reaccionar como reaccionó y tomó todas estas medidas. Echó a dos tipos y puso en discusión estos temas de la gran caja sindical y adicionalmente la amenaza de OCA y del manejo de los recursos. Sí, igual hay para mí una diferencia entre la CGT y la CTA. La CTA me parece que es la única que viene bastante pura y haciendo fuerza donde está Goyaski. Está la CTA, están los docentes, están los bancarios, está el movimiento federal, creo que le llaman dentro, la corriente federal. La corriente federal está en disidencia con la cúpula segetista, con el triunvirato, con los que estaban antes y con los que están ahora. El tema es que también las estructuras son muy viejas, las estructuras no son capaces de dar respuesta porque están todos atornillados a las sillas. Y esta es la gran discusión. Ahí está el hueco de la no respuesta que necesita la sociedad, tanto sea del lado de los que traicionaron sentados en el Congreso, como estos señores que también están haciendo lo suyo. Porque no haber levantado la voz con todas las empresas que se están cerrando, los despidos, las pérdidas salariales y demás, es faltarle el respeto a la tradición sindical directamente. Al menos yo lo siento así y me sale decirlo de esta manera. Sí, más que a la tradición sindical, a toda la sangre que ha corrido. Sí, sí, que forma, digamos, es el acervo de esa tradición sindical. Sí, yo lo que noto por ahí desde Cetera es este llamado a marcha, llamado a marcha, llamado a marcha, y que no dan esa sensación o ese efecto que se busca en cada marcha, porque cada vez los que marchan son menos, entonces sí o sí necesitan aliarse a la CGT para poder hacer fuerza y ser más visible el reclamo. Y ahí siento como que hacen un vacío bastante grande, porque quedan solos, quedan totalmente solos, y se va desgastando porque al no poder ir a las marchas, porque bueno, todos laburamos y tenemos que quizás dejar de hacer otras cosas o faltar a nuestro laburo, porque no nos justifican tampoco esto. Uno también se va desgastando y va dejando de ir a los distintos llamados, porque son muchísimos los llamados. Por semana tenemos dos o tres llamados para cualquier tipo de marcha. Lo que pasa es que las marchas no sirven para nada. Bueno, se supone que se civiliza el problema, se supone, esta es la idea, después si da efecto o no, si fuera masiva yo considero que sí genera un efecto. Ha habido marchas que han hecho recular a más de cuatro, el tema es la masividad de la marcha y el acompañamiento de lo institucional, porque como decíamos en el programa pasado, podemos estar empoderados hasta las manos, nosotros estamos más que motivados también, además de empoderados, por eso estamos acá, pero no alcanza, no alcanza en tanto y en cuanto desde adentro de las instituciones, quienes tienen que votar en el Congreso, quienes tienen que plantear un plan de lucha para discutir los derechos del trabajo desde otro lugar, no lo hacen, porque la discusión es a nivel institucional. La marcha, yo estoy de acuerdo con Dani, que a veces es frustrante, yo creo, de todos modos, que una buena marcha, bien concebida, hace recular a más de cuatro, y no hay que perder ese valor nunca. Sí, además creo que, en eso no coincido con Dani, creo que la historia demuestra, sin ir muy lejos, acá mismo en la Argentina, en el 2001, termina cayendo un gobierno democrático por la gente en la calle. El tema es que los tiempos cambiaron, a esta gente las marchas les importan tres picos. No, no, bueno, que no les importe a ellos es otro tema. Bueno, es lo que tiene que importar, hacerles que les importen, y las marchas a los tiempos no les afectan. A ver, yo pienso humildemente que a este gobierno no le interesa nada que tenga que ver con lo popular, no solo las marchas. Ellos vinieron con un objetivo muy claro, esto lo hemos dicho, y les dimos la legitimidad con el voto. Entonces, a partir de que ellos están legitimados, van a hacer lo que vinieron a hacer, y no les importa nada. Ni una marcha, ni un desaparecido, ni milagros a la presa, ni el hambre del pueblo, no les importa nada. Yo creo que sí les interesan las marchas, porque la marcha del 2x1 hizo que retrocedieran con la medida. O sea, tiene que ser de determinada cantidad de gente, con determinadas características. Pero son medidas que no afectan los intereses, eso. Yo me refiero, más que marcha, hace falta un paro. Yo concuerdo con vos, pero... También, las dos cosas. Las marchas sirven. Estamos, chicos, yo soy la malera película, nos quedan 15 minutos, y faltaría, si quieren ligar con esto, el tema de Santiago Maldonado, que no lo podemos dejar pasar. Sí, a mí me parece que faltan tocar un par de temitas referidos a esto de los sindicatos. Justamente nosotros dejábamos sobre la mesa, en la editorial, como dos grandes encrucijadas que le quedan por delante al sindicalismo y que tendrá que resolver. Una es confrontar con el gobierno en favor de la tradición sindical y en defensa de los derechos de los trabajadores. Y la otra es seguir aliadictos, apareadictos con el gobierno y traicionando a las bases, y van a terminar confrontando con las bases. Yo creo que este es el otro punto de polémica, digamos, que me gustaría que le demos una vueltita a Rosca. De a uno, por favor. Nos sorprendió. Marce, bienvenido, Marce. Hola, ¿qué tal? Aquí hay movimiento, ¿viste lo que estábamos diciendo? Que se tiene que actualizar la política, tiene que traer gente nueva. Aquí escuchan ruidos raros, porque se está incorporando gente todo el tiempo. Sí, con respecto a esto de la CGT, ¿se escucha? Sí, sí, sí. Con respecto a la CGT, también veníamos hablando de eso, ¿qué les va a redituar más? Yo no creo en una fidelidad o que son buena gente y que van a ir a luchar por el pueblo. Van a ver qué les conviene más, qué les cierra más. Es un balance de poder permanente. Es ponerse la gente en contra o seguir llenando las arcas. Y creo que ponerse la gente en contra también es un poco esto que decíamos que no tienen seguridad, pero manejan otros circuitos que la gente del gobierno. La gente del gobierno no tiene contacto prácticamente con el pueblo. Ellos sí. No es que no pueden tener todo el tiempo lo que decíamos, vayas a donde vayan. En algún momento tienen contacto y se puede desmadrar de alguna forma. Ahí hay otro punto que está relacionado con lo de la vieja política y la nueva política, me parece a mí, y no es un punto menor, que son las estructuras. Las estructuras que manejan los partidos, los sindicatos. Porque gran parte de la manipulación de una movilización tiene que ver con las estructuras que los sindicatos tienen. Fíjense que en la movilización de marzo, donde hubo una confrontación por el atril, para ponerle un título, la confrontación se dio a nivel de las superestructuras que los sindicatos tienen. En respuesta a la presión de la gente. Entonces, acá es donde empieza a aparecer el equilibrio de fuerzas y la necesidad de manejar, donde ellos tienen que hacer equilibrio, digo los que tienen el poder sindical. En la medida de que haya movilizaciones muy fuertes, desde la base, ellos van a tener que darle respuesta a esa base. Y ahí le doy valor a la movilización centralmente. De lo contrario, si no se moviliza la base, es mucho más probable que ellos entreguen los derechos a lo que el gobierno quiere. Bien, cosa que vienen haciendo desde hace casi dos años. Bueno, dicho esto, obviamente da para hablar muchísimo más, lo seguiremos tratando en otro programa, pero no podemos dejar pasar el tema de Santiago. Santiago, yo como para empezar con el tema o continuar, porque fue la apertura, acá me acaban de acercar una información donde dice que Barcesat dejó constancia que tanto Graciela Rosenblum y José Schlumann, presidente y secretario general de la Liga por los Derechos del Hombre, como primera entidad defensora de los derechos en Argentina, promovieron una denuncia penal en concurso con encubrimiento y violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad contra Mauricio Macri, Marcos Peña, Patricia Bullrich, Germán Garabano, el comandante de Gendarmería Pablo Badi, el comandante de Gendarmería Conrado Valari, el gendarme Juan Pablo Escolar y todo integrante de Gendarmería que se determine participación en el encubrimiento. Recordemos que el doctor Eduardo Barcesat es un prestigioso catedrático constitucionalista, un abogado de una trayectoria impecable de trascendencia internacional. Sí, perdón Marce, que quería terminar con esta idea. Justamente tomando esta denuncia que ha hecho el doctor Barcesat, hay mucha gente que a mí me da la sensación, vengo escuchándolo todos estos días, está muy confundida en lo que es desaparición forzada, en lo que es secuestro, en comparar el caso de Santiago Maldonado con el de Julio López, con el de María Cash, con el de Marita Verón, o sea, han mezclado absolutamente. Con lo cual, me parece importante dejar determinado, después te dejo Marce, te doy la derecha, qué significa la desaparición forzada de una persona. Y vamos a decir lo que dice la ley. Se define a esta figura por tres elementos. Uno, privación de la libertad contra la voluntad de una persona. Dos, la participación de agentes gubernamentales en el hecho. Repito, la participación de agentes gubernamentales en el hecho. Tres, la negativa a revelar la suerte o el paradero de dicha persona. Es un crimen de lesa humanidad. Con lo cual, nada, quería dejar bien en claro esto para que no se siga confundiendo lo que es una desaparición forzada del Estado con un caso como el de López, que hoy hasta salió el hijo a solidarizarse y aclarar su posición, donde en realidad todo da a suponer que lo desapareció la mano de obra de la dictadura de la mano de Checolats. Entonces, son dos cosas muy diferentes. Quería aclarar esto. Marce, todo tuyo. Nada, quería decir lo último que dijo Claudia. Hoy, muy contundentemente, el hijo de Julio López dijo, lo de mi papá fue esto, está desaparecido. Es más, dijo, Néstor hizo una cadena nacional para pedir por mi papá. Ahora el Estado desconoce que es autor de una desaparición forzada. Nada, lo dice el hijo de Julio López. Creo que sobran el resto de las palabras. Sí, vuelve a ser como una muletilla la de se robaron todos, ahora te contestan ni Julio López. Creo que no les interesa ni Julio López, no les interesa ni Sergio Maldonado, ni los derechos humanos. Al que contesta, sí. Son dos puntos muy, muy diferentes. Uno, que el propio gobierno, el propio Estado, que es el que tiene que generar orden, es el que toma una persona y lo desaparece contra un ex policía que usó manos de obra desocupadas y encima se jactó de haberlo secuestrado. Esta confusión me parece que le es muy funcional al gobierno, le es muy funcional al Estado, y por otro lado hace carne en los desinformados por ignorancia, por mucha ignorancia, y por un odio a todo lo anterior. Por cualquiera de esos dos andaniveles, la gente de abajo compra este discurso, sin saber realmente de qué habla. Perdóname, ahí te interrumpo. O por complicidad. En realidad, yo leía hoy que el hijo de Julio López justamente decía esto, que él con quien más ofendido está, con quien más enojado está, es con los funcionarios. ¿Por qué? Porque fueron los primeros en bajar esta comparación. Pero también con la gente. Porque la gente, de alguna manera, al querer poner en un mismo nivel las dos desapariciones, está como avalando, legitimando, o quitándole valor. Forma parte de la pesaderencia, dicho así. Claro. Y además, él lo dijo, ¿no? Es gente que no tiene autoridad moral, no solo los funcionarios, la gente que lo repite, porque en realidad en 11 años no les importó nunca a Julio López. Yo le comentaba a Carlos, en el año 2006, a 20 días de la desaparición de Julio López, se hizo una movilización muy masiva, en donde ha salido, incluso lo pueden buscar en el diario La Nación de aquella época, y la realidad es que yo estaba muy enojada con todo esto. Y digo, todo aquel que hoy está reclamando por Julio López, no solo no estuvo en aquella movilización, a 20 días de su desaparición, sino que si yo creo que indago un poquito, no saben bien quién es Julio López. Entonces, esto me produce mucha indignación, porque están queriendo tapar la desaparición forzada de Santiago Maldonado, repitiendo como loros algo que desconocen y que nunca les importó. Sí, yo hoy estuve en el Ramos Vigía haciendo una capacitación, y la verdad que la docente tuvo una intervención para mí maravillosa, porque ella habló de Santiago Maldonado desde su situación traumática que no pudo cruzar el río, dando como un hecho cierto, esto de la desaparición, como que el muchacho estuvo ahí, pero no hizo referencia en sí a Santiago que se lo llevaba a gendarmería, no, ella entró, por otro lado, generando esta cuestión que nosotros decimos inconsciente, para saber qué era lo que había pasado, pero desde otro lugar. Y esta es una campaña que se viene haciendo con muchos docentes, explicando el por qué esta cuestión, como habla muy bien Claudia, de la ilegalidad, tratando no solamente de repetir cuestiones, sino viendo y buscando otras formas para que se sepa y para que se tenga conciencia de por qué uno habla de Santiago Maldonado y qué significa. ¿Puedo hacer una acotación antes de que terminemos? Yo acabo de empezar hoy, empezó acá en Almirante Brown, un curso de Derechos Humanos. Y para los que conocen el Centro Cultural, el Salón Azul estaba lleno, lleno, la mayoría, el 90% de chicos jóvenes. No todo está perdido cuando hay gente que quiere saber de qué se trata. Y obviamente se pidió por Santiago Maldonado. No, y una última cosita es que si lo de Maldonado hubiese sucedido en Capital o cerca de Capital, la dimensión hubiese sido muy distinta, habría otros registros audiovisuales y en otros términos, creo que Costec y Santillán, que fueron muertos, no fueron ni siquiera secuestrados, bajo un gobierno. Ahora, esto ocurrió a unos cuantos kilómetros de acá, no hay mínimo registro, solamente unos par de comentarios de gente y... Dios no atiende en la Patagonia. No, y... Que es un poco también lo que comentábamos internamente, de que soltaron un pitbull mal adiestrado y que les puede morder la mano al que le da de comer, al que no le da de comer. No reconocen... Tienen un orden interno, pero no tienen registro de fidelidad, ni ideológica, ni solo la ideología interna, la de... Para todos aquellos que repiten como loros esto de que es lo mismo, lo de Jorge Julio López con respecto de Santiago Maldonado, yo aclararía lo siguiente, esto que le pasó a Santiago Maldonado le puede pasar a cualquiera que por confusión, por confusión, caiga en manos de alguna fuerza de seguridad bajo sospecha de haber participado en algo. Estos tipos son matones, entonces un golpe mal dado mata a cualquiera y después a esconderlo. Bueno, y alguien decía 30.000 empieza por uno. Sí, señora. Chicos, se nos termina el programa. Justamente, bueno, ya que estamos hablando de este tema, desde acá convocamos a justamente todo aquel que esté preocupado, que quiera saber el destino de Santiago Maldonado, el viernes, a un mes de su desaparición, se hace una marcha para pedir su aparición con vida a las 17 horas en Plaza de Mayo. Así que, bueno, los convocamos a todo aquel que quiera sumarse. Desde acá les decimos bueno, hasta el lunes próximo, esperemos que Santiago aparezca y para cerrar decimos con vida lo llevaron, con vida lo queremos.